Hemos terminado la categoría infantil, vamos a pasar ya a la categoría junior, le vamos a dar un poquito de tiempo para que nuestros miembros del jurado, Davo, Raúl, Cristian, vayan tomando nota, sumando puntuaciones, vamos a hacerlo de la manera más rápida posible, así se lo comentamos a ellos para que ustedes después no tengan que esperar. Cuando terminemos, tenemos los premios, los trofeos ahí preparados, cuando termine todo el campeonato, en orden cronológico en base al orden de actuación, iremos entregando primero categoría infantil, luego categoría junior, parejas absolutas y mega crew, para hacerlo lo más rápido posible y que ustedes también puedan aprovechar el resto del domingo. De hecho, bueno, vamos a ir seguidamente ya con la siguiente categoría, hemos tenido 13 grupos en la categoría infantil, vamos a contar con 10 grupos en la categoría junior. También las diferentes islas que están presentes en este campeonato Tenerife Urban Dance representadas. El primer grupo llega desde muy cerquita, desde La Laguna, nos encontramos en el término municipal de La Laguna, ayer fue la noche en blanco lagunera, fue un disparate. También hubo noche en blanco en Santa Cruz de La Palma, tuvieron drones, fue un espectáculo también. La semana que viene, viene Plenilunio en Santa Cruz, ahora va a ser un sin parar cada fin de semana de diferentes acontecimientos culturales que tienen que ver con la música, con el comercio, con la restauración y con las navidades. Bueno, pues ellos vienen desde La Laguna, son 17 componentes y ya estamos preparados para recibir al primer grupo de la categoría junior, con ustedes, Onis Crew. ¡Cons Послеنا! ¡Cons Desde Año Junto! ¡Ac counting, Son Y Three! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aleya, con up, decrón para la Chapa! ¡Cons coordinates! ¡Aleya! ¡Aleya! Ah, sí. Salí el primero de enero a la calle gritando a mis años, contando lana, cuidando el rebaño, mi ojo derecho detecta el engaño, mi bro soy Mordina, el BDC que es el pase de lío, no tienen chance mientras esté en el topo y por en la marijuana, y la cara se le pone guay, ese que dice que me odia, hace unos meses era fan, fuiste al enemigo y volviste conmigo, cuantas te diste en el gabino, bienvenido, eso que yo te creía un amigo, un puñal por la espalda de un camelón. Mejor retírate con dignidad, que lo tuyo es la política, no batalla de ras, si quieres hablar del espacio podemos hablar, de una patada en el culo te mando a Andrómeda, coleguita, te voy a partir si no te quitas, empiezo a pensar que eres masoquista, dices que me creo latino, soy dorcasita, si hablara de España con orgullo dirías que soy fácil. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Vamos a darle! ¡He! ¡Kao! ¡Uh! ¡Ya serpiente veneno! ¡Ey! ¡Mira a ver cómo le freno! ¡Ella se siente serpiente veneno! ¡Ay! ¡Vamos a ver cómo le freno! ¡Ella no mueve serpiente veneno! ¡No! ¡Si no me pare no me frene! Tengo enemigos y son todos mamabos! ¡Ay! ¡Vamos a ver cómo le freno! Yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, tu novio es un bombo, oh, oh, él lo va a hacer. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, Pony's Crew de La Laguna. Gracias por ver el video.